Porque después de todo lo que ha pasado, yo no voy a poder separarme nunca más de ti. Tú sí. Jamás, mi amor. Jamás. Carolina, es verdad. No puedo creer que me estés corriendo. Vete y no vuelvas, Pabella. Bueno, eso lo sabes muy bien. Estoy loca. Loca por ti. Carolina, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Te descubrió todo. Paz nos descubrió. Cuando algo se rompe en pedacitos, los pedacitos no se pueden volver a juntar. Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra para no sentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!